La mayor reserva del mundo de litio, recurso estratégico para el sector de los autos eléctricos, está ubicada en Bolivia. El gobierno de Evo Morales buscó acuerdos de inversión en condiciones de soberanía y siempre con el control accionarial desde el sector público nacional. Una de las compañías que aceptaron este marco fue la alemana ASI, pero la derecha de Potosí, que exige mayores regalías para la región, forzó la ruptura del contrato de inversión. Lo que dejó a dos empresas de China como los principales inversores hoy en el litio boliviano. Hasta hoy no hay compañías mineras de EE.UU. en el litio boliviano. Pero después del golpe, las acciones de Tesla, fabricante estadounidense de productos a base de litio, se han disparado. ¿Verdad que les cuadra?